Gracias a la vida Cuando el día comienza, me ha dado conocer El océano lleno, el soleil de las ruedas y la ombre de las montañas Y entre las mujeres, la única mujer que me gusta Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playa y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Y la casa tuya Y la casa tuya Cuando yo gozo los frutos de la pensión humana Cuando yo hago amor A ver la fa Tuya Y la casa tuya Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Me dio el corazón Que agita su mano Cuando miro al fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del lado Cuando miro al fondo Cuando miro al fondo De tus ojos La voz Lo que hicimos No No Gracias por ver el video.